Algunas acciones, pocas, cuando Guarín estaba encendido, abrió el pie, lo ve perfectamente a Icardi en este pase en profundidad, que se desmarca bien alejándose del central. De los pocos fallos defensivos de un equipo muy consistente atrás del San Etienne, casi se apoya exclusivamente en eso. Aquí Carrizo responde bien, la pelota que se iba alejando de él, también, nuevamente Guarín, el envío de esta fue buenísima, Guzmanovic y el arquero fenomenal, que en dos o tres intervenciones mostró muy buenos reflejos, fuerza de pierna, paría abajo, casi nada del partido, diría nada. Un placer como siempre, digo hasta la próxima, gran abrazo para todos, nos reencontramos próximamente. Gracias por ver el video.